Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a continuar con la misión épica En realidad no se cuanto tiempo paso desde la otra parte, posiblemente una semana o algo así Y por fin conseguí los... creo que me faltaban 4 libros Los 4 libros para continuar con la misión Entonces pues nada, vamos a ver hasta donde llegamos Igual en este video terminamos toda la misión que sería bastante interesante Y pues nada, vamos a comenzar y así que vamos a darle duro a la almendroco ¡DRAGÓN! Y dirán, Dragón, ¿por qué estás con Nova? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, tengo que comentar algo que lo vi bastante interesante Y pues bueno, muchísimas gracias a Lirán, muchas gracias bro por compartirme esta información Resulta que Nova, al tenerlo simplemente en 6 estrellas Tiene esta pasiva, ignora esquiva del 20% y aumenta el 30% de daño a la clase supervillano Pero solamente a ti ¿Pero qué pasa si lo subes a tier 2? ¡Pum! Aplica a todos los héroes aliados, aumenta el 40% de daño a la clase supervillano Entonces, es un tier 2 de potencia Con el aumento del 40% de daño a la clase supervillano Esto no lo enseñé, de hecho no sé si me fijé Entonces muchas gracias Lirán, tenía que comentárselos en un video para que supieran Y pues nada, Nova tiene todavía más beneficio Para ser no tier 2 Así que pues bueno, ahora sí, vámonos a lo que nos truje Bien, tenemos la misión al 72% Después de no sé cuánto tiempo Completé los 8 libros Que créanme que fue bastante triste ver que me tardara tanto Pero bueno, no pasa nada Vamos a darle en progreso Completamos el combustible de Milano número 2 Perfectísimo Misión épica Vamos a continuarle 50 de energía Y 20 videos más Perfecto Misión dimensional capítulo 4 del imperativo galáctico Brecha dimensional Introduzo inesperado Completa el jinete cósmico 10 veces No dice que tengamos que utilizar a nuestro amigo Pero bueno, déjenme, me lo pongo No vaya a hacer que sea un fail Listo, dice que completemos 10 veces Así que pues bueno, vamos a completarlo 10 veces Venga, perfecto Me dieron aquí una aguja Objeto de colección de misión épica Vamos a ver que desbloquea eso Por si digo que a esta altura ya todos saben Porque ya hubo muchos que la completaron Pero bueno, no pasa nada Aquí les enseño esta aguja Nos da el megavale Y todavía no sé ninguna de estas ubicaciones Para los que ya la completaron ¿Me podrían brindar las ubicaciones de las biometrias de pila? Pues se los voy a agradecer mucho Perfecto Completamos, investigar, convierte la energía de Milano Ok Rango de 6 estrellas Me faltaron 2 Lo bueno es que Antimateria tengo Vamos a ver Con cuánto Con 40 de antimateria Cuántas gotas podemos hacer Aquí ya tenía Materiales hechos Pero bueno Estos son 40 de antimateria Vamos a ver si son justo lo que necesito Creo que es justo 40 de antimateria hace 2 gotas ¿Ven? Increíble Pero estuvo más justo que lo justo Entonces necesitas 60 de antimateria Según yo para hacer 3 Ok Misión épica Completamos Vamos a por Punisher Y nuestro amigo Nova Creo que me van a pedir ahora Punisher Perfecto Ya lo tenemos en tier 2 Nivel 70 de Starlord Ojo piojo Vamos por Beta Rabil en 6 estrellas Bien Regresamos Completamos los 5 duelos dimensionales Me bajaron de rango Entonces realmente fue bastante sencillo Perfecto Pues Beta ya en nivel Digo en 6 estrellas Nos faltan 3 cosas 2 maestrías Y nivel 60 Realmente fue bastante fácil Me tardé mucho Por el tema del farmeo de libros Porque todo lo demás Ya lo tengo Examina la tabla de Silver Surfer Ah ok Esta es la misión que me decían Que estaba bastante Pero bastante complicada Ok Bien Igual lo que voy a hacer Es esperar a que se me rellenen los puntos Y una vez que se me rellenen los puntos Voy a continuar con el video Porque tengo unas cosillas guardadas Así que vengo en un rato Bien Continuamos Pasó un ratito Pero bueno No importa Lo que si es que voy a aceptar Todo hasta la energía 360 cristales 400 más de energía Y aparte tengo Eh Unos cuantos boss points más 250 Así que pues Nice Ya con esto Vamos a avanzar un poquito más Que buena recompensa Increíble Vamos a avanzar En la misión Epicarda Llevamos el 81% Vamos a ver si logramos Terminarla Con 2313 de energía Y 250 puntos De aumento Uy Así que Let's do it Bros Let's do it Son 3 No vamos a usarlo Andale Perfecto 2 de 50 Comenzamos bastante bien No se si Si revisar Que fue lo que me dieron Porque Se va a hacer el video Más tardado Uh Pasafases Mira A ustedes no les gustará Pero a mi créanme Que me caen de perlas 1 En serio Me diste 1 Pero que es este robo Este robo tan industrial Y este segundo robo Bien Continuemos Vamos por ahí Dame 3 4 5 6 2 Rayos Bueno igual Esto se los paso En cámara rápida Porque si es algo tedioso Y bastante costoso La verdad En tema de energía Y ya no tengo más energía Puedo conseguir energía Haciendo unos hacks Pero Hasta ahí 15 Uff Ni la mitad La mitad son 25 1 Otra vez 1 Pero que es esta mierda 2 1 Oye Por eso tarda tanto la gente Bien 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 No me diste nada Juego de mierda 2 Ay bueno Ya vamos en el ecuador ¿Qué dice el público? Chingón perrón Bien Faltan 31 Ay que bien Si lo vemos así Son mínimo 50 tiradas Digo mínimo Porque te puede tocar de 1 Te puede tocar de 0 Ay no Esto va a ser fatal Cuando tienes suerte Te salen 2 Excelente Si señor Uno de 3 Es la primera vez Que me toca de 3 Me siento afortunado 5 Olo Se está poniendo muy bien El juego Ya al final Que bueno Increíble Eso es todo Logrado Logrado Con menos de 2000 De energía Yeah Completamos la fase Perfecto Al final tuve bastante suerte Les voy a ser demasiado sincero Nivel 55 Nuestro amigo Beta 20 bios de Nova La falla Desbloqueado Completa El heraldo caído 2 veces El heraldo caído 2 veces Ah mira Aquí es donde se farmea Pila Va a estar bueno este business Es el siguiente Si no te sale De saltador aliado Aquí Tenemos que cerrar el juego Y reiniciarlo Y ver si no nos consume Una entrada Por ejemplo Aquí sabemos Que no nos iban a dar nada Y si me lo contaron Igual Si te dan al personaje Y yo de parguela Lo cerré No lo sé Veamos ahorita Ok No me lo contaron Entonces sí Para que te salga Hay que abrir y cerrar Abrir y cerrar Hasta que aquí salga El saltador aliado Va a ser bastante aburrido El farmeo de esta vieja Sal por favor Por favor Sal 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 A ver si ya sale Oh Rayos Eso Créanme Créanme Que no me lo esperaba Bueno Voy a completarlo así A ver si sale O sea Si Dorho Que es el correcto Y terminando Nos dan la pila No tengo ni idea Pero si no Nos dan la pila Al final Va a ser bastante Horrendo Igual yo estuve Reiniciando Como parguela Dieas veces Hasta que me salió Un saltador aliado Igual no es ni necesario Hacer eso Y en este video Vamos a comprobarlo De momento Pues Nova Se lo está haciendo Todo bastante fácil Pues ya es tier 2 Ya no tiene que tener Ningún tipo de problema Tan feliz de la vida Nuestro amigo Nova Ya llegamos Contra Pues ha de ser Pila el enemigo Ah no es Silver Surfer Ok A ver si nos dan Biometría de Pila Ah pues si te lo dan Mira Igual yo como Parguela Estuve Dándole Y dándole Y dándole Bien Nos lo pidieron Dos veces Voy a ver Si le damos En completar Si nos dan Biometría Si no nos dan Biometría Hay que jugarlo Manual Y que pereza Si no nos dan Biometría De Pila Hay que jugarlo Manual O hay que estarlo Abriendo y cerrando Hasta que nos salga Igual fue un F Haber hecho esto Bien Completamos Perfecto Recupera los sentidos De Silver Surfer Ah que bueno Que nos dan 10 Perfecto Recupera los sentidos De Silver Surfer 640 fragmentos Y 400 paquetes De componente de titán Perfecto Misión Epicarda 10 bios De esta vieja Gracias Que bueno Que nos dejan Desbloquearla Creí que tenía Que farnearla Bien Ahora si se viene Lo chido amigos Don't worry for this Creo que ya la completamos Que nos pide Aumenta el rango De pilas Hasta 3 estrellas Pues bueno Para eso vamos a ir A la tienda Recuerden Esto se puede hacer Todos los viernes A ver si lo encuentro Aquí está Megavale de aumento De 6 estrellas Lo vamos a comprar Perfecto Usado 8000 cristales Y aparte Nos llevamos Uy Y aparte Nos llevamos Jódete Creí que ya lo tenía Me faltan 350 cristales Pero que broma Es esta Bueno Nomás por eso Estuve gastando cristales Luego compraré algo Y lo sacaré Quería que quedara épico Pero pues no quedó épico Como es normal Aquí en mi canal Pero bueno Vamos ahora si Pila Perfecto Aumento del rango Vale de aumento Del rango ¿Por qué compraste Un megavale? Porque quiero El otro megavale Nomás por eso Compré un megavale Perfecto Fila 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 Vamos a compartirlo Por la alianza Misión Epicurki 5 estrellas De maestría De nuestro amigo Beta 150 cristalillos Más Perfecto Sala de peligro Participo Una vez ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta Este modo de juego Bien Continuemos Ya estamos a punto De terminar Perfecto 200 mil de oro Gracias Saltamos La falla completa El heraldo Caído 3 veces Ay no Este juego de mierda De verdad Pues bueno Mañana continuaremos Con esto Así que nos vemos En un cortecillo Y bueno Estamos de regreso Vamos a continuar Con la misión Epicarda Vamos a Ver el progreso Que llevamos Ya en este Preciso momento Vamos a terminar Las dos misiones Del heraldo Caído Para ver Cuanto más Nos lleva Para completarla Diría que el día de hoy Completamos toda la Misión épica Lo cual Créanme que Para mi Es un gran orgullo Vamos a Aquí le vamos A completar Dos veces Por si Llegar a ser Que me pide Jugar una vez más Tener la entrada Disponible Perfecto Nos dan Pasafases Y 20 videos Más de nova Increíble Vamos bastante bien Nos van a dar Aquí más De pila vela Y un corte Y pues bueno Aquí ya tenemos La batalla Escuadrones Terminada Continuamos Completa La corrupción Definitiva Tres veces Nos dan La beta Revil En la estría Seis estrellas Perfectísimo Así que vamos a ver Que tal está esta misión Supongo que Al igual que la misión anterior Aquí se puede Farmear a pila Nomás hay que Entrar, salir Entrar, salir Como les enseñé Hace rato Para que así Se puedan farmear Sus videos O optar Como yo le hice Para subirla Con megavale Porque el farmeo Tanto de esta Como de colos Como de clea Es bastante Horrendo Aunque creo Que clea Ya se puede escoger En selectores De seis estrellas O en selectores Normales O en la tienda De la misión Especial Creo que ya Había una manera Para poderla Farmear Según yo Espero no estarme Equivocando Pero si Este farmeo Al igual que victoriosa Coloso Y esta es Horrible La verdad Los peores Farmeos que se pudieron Haber inventado Pero claro Aquí están En este juego Siempre farmeo Nunca un farmeo Y pues bueno La mejor opción Siempre es Subirlos con megavale Al final de este mes Recuerden Bueno no Al final de este evento Tenemos un megavale Pues si planean Subir a beta Al máximo Den el megavale De tier 2 a pila Y bueno Aquí completamos La misión Bastante sencillo Ya no nos queda Absolutamente Nada más Ya estamos Por terminar Subir a Pila Cinco estrellas Ya lo tenemos Perfecto Vamos por ahí Vamos por allá Completa todas Las historias Adquirimos Uh si Mira nada más Baile Baile Si que si que si Yuki yuki Si Fuaja La completamos La misión Perfecto eh Bastante bien Bastante suave Y pues bueno Les voy a enseñar También lo que viene Siendo el progreso Que conseguí De las misiones Estas de Escondidas Para que vean Que no he farmeado nada Sigo con las mismas Dudas de saber En donde conseguir Las cosas Y pues Pero bueno Yo creo que Ni los voy a farmear La neta Me da pereza Y pues Quien tenga las localizaciones Que me las diga Aquí están todas Al 100% Perfectísimo En esta si No me tardé Absolutamente nada Lo tardado fue El tema De subir El Los libros Obtener los libros Fue Uh Bastante Pero bastante Portentum Si me tardé Pero Esta batalla Fue en lo único Que me tardé Se nota que Uno que ya que tiene Bastante tiempo Las misiones Son cada vez Más sencillas E inclusive Hay gente Que en el segundo día Ya la había completado Bastante bestia Lo que puede llegar A ser una simple persona Y pues bueno Aquí simplemente Estamos subiéndole El equipo a 20 Si se fijan La cantidad De antimateria Tan estúpida Que me estoy dejando Por estar dando El mejorar al max Y la cantidad De oro también Espero que en un futuro No me vaya a afectar ¿En qué me refiero? No sé si ya se habrán dado cuenta Pero estoy grabando Esto por afuera O sea Yo grabé esto Lo grabé sin audio Porque no se grabó el audio Y Va a haber Otro video Aparte de este Que yo creo que A varios de ustedes Les puede interesar Aquí en el tema De las habilidades No se las voy a subir No tiene conjunto De ISOs todavía A ver si llega Algún descuentillo Para ponerme a buscar A todos los personajes Que le faltan Y pues nada Con esto damos Por terminado La misión Legendaria Y pues si se fijan Me dame falta Towerhawk Y Pilabel En tier 2 Entonces pues bueno Aquí simplemente Vamos a subirlos ¿Y qué creen Que se viene? ¿Qué creen Que se viene amigos? ¿Se viene? ¿Lo huelen? ¿Lo huelen? Uh ya 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 Lo huelen ¿Verdad? Lo huelen Canten conmigo Ya tengo A gladiado Ya tengo A gladiador Ya tengo A gladiador Así es Posible muchos Lo habrán completado Primero Pero ¿Qué creen? Yo tengo Ya a gladiador Si sabía que me tenía Que guardar Ese megavale Sabía que me tenía Que guardar Ese megavale De tier 2 Porque lo iba a necesitar Y qué mejor Manera de utilizarlo Que subiendo A nuestra amiga Pilamele Entonces aquí dejo Este video Espero que les haya gustado Recuerden dejar un like Y si llegaron hasta acá Dejen gladiador Así que adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión Que subiendo Que subiendo Gracias.